Como podrán ver aquí, esta vez opté por meter, bueno más bien echar los pigmentos directo a la paleta y de aquí ir agarrando. Y la textura sí fue diferente, sí la pudieron ver, bueno la pueden ver. Y pues eso, eso es lo que les comentaba del otro wash que tenía en cajita, que se me hizo como acuarela más opaca y se me cuarteó y bla bla. O sea, aquí creo que ninguno se ha cuarteado, más o menos este, pero creo que lleva como que dos días, dos, creo que sí, dos días. Yo les digo, es como dependiendo el wash o la marca más bien de qué oní, a veces ni qué es la marca es lo que les digo. Muchas veces no sé si es la goma la que traen o qué, que se ven así como... Gracias. 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 acuarela. Gracias. 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 La verdad sí salió súper chafita porque se le empezaba a caer todo el pelo miren o sea tiene como esos huecos ahí y la verdad sí estuvo muy chafita pero sólo ha sido ese o sea de ahí en fuera todos los demás han estado súper bien y estos también que son del mismo de la misma marca la verdad es que se han comportado súper bien o sea no han tenido problemas. o sea no han tenido problemas quise probar estos pinceles porque la verdad es que siempre me había limitado como a pinceles como que sólo redondos y ahora que probé estos que son como de lengua de gata que son planos que no sé qué la verdad es que me acomode mucho así que les recomiendo. Bueno me gustó mucho trabajar y precisamente compré como unos baratitos antes de comprar unos mejores porque dije qué tal si no me acomodo y yo ya compré unos acá no entonces compré estos que son muy económicos y me sorprendió porque de verdad o sea solamente ese que les digo que se salieron los pelitos y así fue el único que salió chafa porque la verdad es que los demás están súper bien y el cuerpo del pincel está también bien bonito y lástima que creo que no me acuerdo qué marca son pero creo que se llama a ver en busco según esto se llaman Giorgione pero no sé porque aparte ya se les está borrando la marca pero lo único que les puedo decir es que si salen bastante bastante bien así que si ustedes se los encuentran por ahí la verdad es que sí se los recomiendo ¡Gracias! 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 Ya sobre la ilustración Que este Fue como mi versión Aquí lo que traté fue como de Respetar los colores que ya había puesto En el original porque A pesar de que cuando haces un Rotis in your style Lo que uno Tiene que hacer es como Hacerlo a su versión Entonces si fue como hacerlo a mi versión Pero quería yo respetar La paleta de colores que ya había puesto Porque yo siempre uso como Están los verdes Porque siempre pongo como vegetación Pero también están azules Morados y rosas que son los que más Como resaltan Y ella no había puesto ninguno De los colores más que el verde Y Creo que la chaqueta es roja y el sombrero Es naranja entonces son colores Que yo por lo regular no usaría Así que eso fue lo que quise Respetar cuando estaba haciendo este Y al final el resultado Creo que me gustó Me gustó como quedó Pero si me costó trabajo Como pintarlo Porque aparte Lo que les comentaba del wash Era que Como vas tapando las cosas Que ya tienes pintadas Es como de Y donde iba el tallo Y donde iba la hoja Y donde no se que Entonces Tenía que volver a ver como mi boceto Para no perder esas líneas Así que eso fue como Lo más Lo que más me pudo pasar En esta ocasión Ya que Como les comento Esta ilustración creo que es Oficialmente la primera Que hago en wash Como creo que se debería de trabajar El wash Porque ya tenía otra ilustración De una chica Bueno era una niña De pelo azul Y esa estaba hecha En papel negro Y creo que esa quedó Si quedó con el efecto De wash Porque aparte Pues tenía que cubrir El papel negro Pero Aún así Siento Siento yo Que no lo estaba usando Como yo Quería Así que Con esta ilustración Fue como Mi debut Por así decirlo Con wash Fresco Que no viniera de una cajita Y que estuviera Todo seco Y me gustó mucho Trabajarlo De hecho Ya me han estado Preguntando Como las diferencias Y creo que si Trataré de hacer Un video acerca de eso Para Para contarles Más o menos Cuáles son las diferencias Que yo veo ¿Verdad? Porque en YouTube Hay un montón De videos Acerca de eso Pero bueno Eso es lo que Les puedo Explicar Les puedo contar Hasta ahora De De la ilustración Que estaba haciendo De la ilustración 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por ejemplo lo que hice ahora, cuando hago acuarela, por lo regular solamente con agua lo que hago es mezclar tantito, creo que siena en tostado y un poquito de carmín. Y ya, y yo hago así mi color piel o el color piel para mis monas. Pero en esta ocasión sí tuve que hacer como el color. Y es algo de lo que fue como de oh, porque en acuareles como se me hizo más fácil, pero aquí sí tuve que mezclar que un amarillo, que un, más aparte del ocre, más aparte del blanco. Pero como un poco más de colores para darle el tono piel, a pesar de que se ve como que está súper blanca. Pero eso sí fue como algo diferente que tuve que hacer como el color piel. Y creo que también es eso que quiero como practicar porque casi siempre tengo como un pantone de color específico para mis monas. Pero ya les quiero poner como más color, como otros colores. Así que eso tengo que, eso quiere decir que tengo que practicar más para hacer color de piel de otras, de otros colores. Color, color, color. Pero sí, creo que eso, eso fue. Y por ejemplo ahorita lo que ustedes están viendo es de que yo estoy dejando como unas partes blancas. A pesar de que el wash, si puedes cubrir el color encima del color, yo todavía como que no tengo tanta confianza y dejo huecos. Pero lo que quiero llegar a hacer en un futuro es como de no tenerle tanto miedo y poner el color así como va. Y empezar a como a cubrir esas áreas que les comento que en este caso yo las dejo blancas. Pero pues ya, veré. Siento que es necesario dejar partes blancas. Sí, desde un principio tú vas a dejar esa parte blanca para que realmente se quede como, para que resalte. Si no, pues la verdad es que lo que puedes hacer es pues si no, a contrario de la acuarela, pues poner un color más oscuro y después pones uno más clarito. Pero si ustedes están buscando el blanco blanco, siento que ahí sí hay que dejar como el espacio. Pero bueno, eso es lo que yo he visto. No sé, también es cuestión de cada quien, sí, cómo se acomoda. Y por ejemplo aquí es lo que les comentaba. O sea, ella estaba usando el rojo para la chaqueta. Y es algo que yo no, no es un color que creo que yo use mucho. Pero me gustó como se veía y quizá después, bueno, vamos a ver un rojo o así. Pero bueno. ¡Gracias! 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 Y pues llegamos al final casi de la ilustración. Y muchas gracias por venirse para acá. A ver, esto a charlar un rato porque realmente esto es como platicar con el cafecito. Yo se los he dicho muchas veces. Y pues nada, creo que aquí lo único que ya faltaban eran los detalles. Y ya. Así al final quedó la ilustración. Realmente me sentí muy contenta cuando lo acabé. Así quedó mi paleta. Y para mezclar mis wash utilicé esta hojita como por aparte. Que ahí se ve como todo el wash que usé. Pero pues bueno. Así quedó. Muchas gracias por venirse aquí. Y pues ya saben que no se olviden visitarme en mi Instagram. Los espero y también no se olviden de suscribirse si es que les gusta este show. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video